¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar la libreta de la AUH a través de la web. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de la ANSES y cómo hacer los trámites ahí. Ahora sí, vamos al video. Asignación Universal por Hijo Ahora podés presentar la libreta de tus hijos por Internet. Desde tu celular o tu computadora. Ingresa a anses.gov.ar barra libreta. Ingresa tu número de CUIL y tu clave de la seguridad social. Revisá la libreta de cada uno de tus hijos. Si todas las secciones están completas, no necesitas hacer ningún trámite. Chequea si te falta completar la declaración jurada. Si te falta completar la declaración jurada de alguno de tus hijos, hace clic en Iniciar presentación. Hace clic en Confirmar para agregar a tu hijo o menor a cargo. Selecciona tu condición laboral. Para finalizar, hace clic en Guardar. Si ya completaste la declaración jurada y aún te falta presentar alguna sección de la libreta, hace clic en Generar libreta. Podés descargar la libreta para imprimirla en el momento o enviártela a tu correo electrónico para hacerlo después. Recordá que es importante que la libreta esté impresa en hoja A4 y que se vean las marcas de las cuatro esquinas. Lleva la libreta impresa a la escuela o centro de salud para que te la completen. Recordá que la libreta debe completarse con Letra imprenta ilegible, un número por cada recuadro, tinta negra o azul, sin tachaduras. Cuando tengas la libreta completa y firmada, sácale una foto teniendo en cuenta. Que haya buena luz Que no esté arrugada Que esté bien enfocada Que esté centrada y en posición vertical Que se vean las cuatro marcas de las esquinas Volve a ingresar a anses.gov.ar barra libreta Para presentar la imagen de la libreta, Hace clic en Subir libreta Hace clic en Subir libreta Selecciona el archivo de la foto de la libreta que guardaste en tu PC o celular Recordá que solo se puede subir libreta generada en esta aplicación Chequea y confirma las secciones a subir y hace clic en Guardar ¡Listo! Ya presentaste la libreta Vas a recibir la confirmación en tu correo electrónico Espero que nuestra información te haya sido útil Si es así, suscribite y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES Saludos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!